¡Qué placentero es ser obrero! Tener trabajo aunque sea a desplazo Meter a unas estras aunque haya protestas El bienestar, la seguridad, la sensibilidad Que resulta de cobrar al fin de ley Y hay un nuevo coche, no hay derroches, hay progreso Y la oportunidad de disfrutar con dignidad Pero hay que andar Y si no, pues al menor descuido La mitad que larga en el destino Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo Ya funcionan sindicatos, violen votos y hacen paz ¿Se entera o no se entera? ¡La clase josera! ¿Se entera o no se entera? ¡Se entera o no se entera! ¡La clase josera! Y qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer Y la imaginación la perdí en el taller Nunca he pensado, solo he trabajado Lo que manda la encarga que decide el comité Sin preguntarme el porqué, sin plantearme el paraqué Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar Lo que manda el capatá, lo que dice el comité Si me ha hecho qué hacer, qué hacer Vas a darle caña a ver un poco Si entera, no se entera Si entera, no se entera La clase obrera Si entera, no se entera La clase obrera Si entera, no se entera La clase obrera No se entera, no se entera No se entera, no se entera ¡Gracias!